Hola, reciban un cordial saludo, mi nombre es Pedro Limorino Torres del Instituto Técnico de Elio de Santa María, hago parte del grupo desarrollador Surve y vengo a explicarles un poco de la metodología Scrum. Bueno, se trata que la metodología Scrum es ágil y flexible para gestionar el desarrollo del software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión de su empresa ROI. Se basa en construir la primera funcionalidad de mayor valor del cliente. ¿Cuándo se utiliza? Cuando la metodología Scrum y el cliente se entusiasma y se compromete con el proyecto DAO, que esto vuelve a que la iteración así mismo le permite que el software, con los objetivos de desarrollo y así tenga un buen conjunto de esto. Bueno, aquí voy a explicarles unos ejemplos de la metodología. Bueno, un ejemplo sería que la capacidad de reacción ante la competencia. Otro ejemplo sería que el trabajo en equipo, ya que esto hace que el proyecto objetivo salga correctamente y eficaz. El otro sería que el cliente tenga una buena funcionalidad dentro de ello y así pueda satisfacer que la empresa salga a su manera o tenga buenos beneficios y recursos entre sí. Sigo con el otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo sería haciendo que el cliente pueda empezar a utilizar la funcionalidad más importante del proyecto antes de que sea finalizado y completo para así tener buena característica entre sí. Bueno, el otro ejemplo sería la metodología de trabajo, ya que eso es la necesidad de obtener una buena versión y funcionalidad después de cada interacción y puede ayudar a la empresa y pueden tener una buena obligación entre ellos. Bueno, la metodología Scrum prácticamente sirve para la micro y medianas empresas, ya que esto puede que saquen nuevos proyectos y tenga buenas oportunidades de trabajo y así pueda satisfacer al cliente. Bueno, una desventaja es que la empresa pueda recibir muchos opiniones de los clientes y esto se soluciona con una membresía y esa membresía es que el grupo no reciba una idea general de los clientes. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.